Mi trabajo tendrás que pagar, cuando llegue la fecha, así son las maldiciones, nada es gratis y todo tiene un precio, la pregunta es, ¿estás preparado? Una maldición de generación, escrita por Casamitos En las sombras de la noche se oculta un legado maldito, un destino siniestro que se arrastra sigilosamente a través del tiempo Las maldiciones, como hilos invisibles, se enredan en las vidas inocentes, devorando la felicidad y sembrando el terror en cada paso No hay peor tormento que aquel que se extiende más allá de la propia existencia, que se aferra a la sangre y los huesos de aquellos que vienen después Las víctimas son atrapadas en una red ancestral, condenadas a sufrir una agonía perpetua ¿Cuántas generaciones más deberán pagar el precio de los pecados pasados? ¿Cuántas almas inocentes serán arrastradas al abismo por la maldición sin fin? En cada latido de los corazones condenados, se escucha el eco de una pregunta sin respuesta El sol ardiente se cernía sobre el árido paisaje de San Miguel Micatlicingo, donde la desesperanza y la pobreza se mezclaban con el polvo del suelo reseco En medio de este desolador escenario vivía Don Esteban, un humilde campesino cuya vida estaba teñida por la implacable sequía Don Esteban, de te escurtido y manos callosas, acababa de recibir el regalo más preciado Su primer hijo, de nombre Tomás El pequeño heredaba la oscura piel de su padre, un reflejo de su imagen enrizado en esa tierra hostil y feroz Sin embargo, la alegría que debería acompañar el nacimiento de un nuevo ser, se veía eclipsado por las dificultades que asolaban la vida de la familia El campo, una vez generoso, estaba marchito y desolado Los meses habían pasado sin que una sola gota de lluvia acariciara la tierra sedienta Las esperanzas de una cosecha abundante se desvanecieron en el horizonte Mientras las raíces de los cultivos se retorcían en un grito silencioso de agonía Don Esteban, con la mirada cargada de preocupación, observaba el cielo despejado, implorando en silencio el milagro de la lluvia Las nubes grises eran sólo un recuerdo lejano, una promesa incumplida que pesaba sobre los hombros de la comunidad Cada día, el campesino se adentraba en el campo reseco, tratando de encontrar alguna señal de vida entre la sequedad implacable Sus manos, que antes se aferraban a la tierra con esperanza, ahora sólo tocaban polvo El viento susurraba un lamento triste, llevándose consigo los suspiros de los agricultores desesperanzados Una anciana arrepienta, llegó a aquella humilde casa Doña Jimena abrió la puerta con el pequeño en brazos Sin perder el tiempo, la anciana le dijo a Doña Jimena El pueblo está en problemas Son problemas muy serios al parecer La falta de agua arrancará sin piedad tu vida, la de tu esposo y la de tu pequeño Pero yo tengo la solución a tus problemas La mujer, con su vestido modesto y su mirada cargada de preocupación Se acercó a la anciana, señora conocida por un misterioso don Era una bruja La gente según lo decía, por sus conocimientos ancestrales y el poder de influir en cosas increíbles Mire usted, señora bruja, comenzó la mujer con voz temblorosa Nuestra tierra se seca sin piedad y nuestras cosechas están muriendo de sed No podemos más con esta sequía implacable que nos arrebata la esperanza ¿Qué ha de hacer para traer de vuelta la lluvia y salvarnos la vida? La anciana bruja, con su semblante sereno y arrugado, observó a la mujer con ojos sabios Sus manos arrugadas marcadas por el paso del tiempo y la experiencia se entrelazaron sobre su falda Hija mía, la lluvia es un regalo de los cielos Una danza celestial que no está en nuestras manos controlar Respondió la anciana con una voz suave y calmada Sin embargo, hay ritos y ofrendas que podemos realizar para llamar la atención de los dioses Y suplicar su benevolencia El precio por su apoyo no lo tendrás que pagar ahora Aunque he de decirte que es muy caro Y será la vida de tu propio hijo en su cumpleaños 35 Doña Jimena se puso furiosa y le gritó Lárguense ahora, fuera de aquí hija de la chingada Nadie viene aquí a amenazar a mi bebé Preferiría arrancarme los ojos Antes que Tomás sufriera algún daño La bruja dibujó en su cara una malvada sonrisa Y dijo en voz baja Nada está escrito en piedra Estoy segura que tarde o temprano accederás a pagar el precio Don Esteban regresó ya entrada la noche Con algo de comida que pudo conseguir en el pueblo Y unos cuantos pesos que ganó ayudando al del molino Al escuchar sobre la visita de la anciana Sus ojos se llenaron de terror Sus piernas flaquearon y se desplomó pesadamente Sobre un viejo sillón Se llevó las manos a la cabeza Mientras lágrimas salían de sus ojos sin control Su esposa le preguntó que si qué pasaba A lo que él únicamente respondió Esa bruja Esa maldita bruja Hizo el mismo trato con mi madre Y ahora aquí era nuestro pequeño Yo la próxima semana Cumplo 35 Yo voy a morir Me va a matar la desgracia El aliento pareció irse de Doña Jimena Sintiendo que su pecho se oprimía Simplemente no sabía cómo reaccionar Su visión se puso borrosa Sus labios temblaron como si intentaran decir algo Dio un par de pasos Perdió el conocimiento Y cayó al suelo Don Esteban reaccionó en ese momento Vio que no le pasó nada a su esposa Y la postró delicadamente sobre la cama Tras esa escena Tomás se enfermó gravemente del susto Parecía que su diarrea era incontenible Y ningún medicamento Y ningún medicamento ni hierba Le hacía efecto Los días pasaron Y finalmente Fue el cumpleaños 35 de Don Esteban Quien estaba preocupado Por la salud de su hijo Nada Nada parecía curarlo En ese momento Tocaron a la puerta tres veces Era la misma bruja que tenía una botella en su mano Y un pequeño árbol de ciruelo Ofreciéndoles un nuevo trato Salvar la vida del pequeño Traer de nuevo la lluvia Y un árbol de ciruelo Que les regalaría sus frutos Durante varios años Pero tendrían Que tomar la vida del pequeño A los 35 La pareja Se encontraba entre la espada y la pared Sin más remedio que aceptar Aunque sea su hijo Podría vivir un poco más La bruja le dio a beber la poción al niño Quien casi de inmediato reaccionó Y mejoró rápidamente La bruja levantó sus manos al cielo Y al hacerlo Las nubes empezaron a congregarse Y al caer un rayo Don Esteban puso sus manos en el pecho Un dolor profundo Punzante Y terrible Se apoderaba de él Su cara se contorsionó horriblemente Haciendo muecas de sufrimiento Perdió la vida En un infarto Bajo la lluvia La bruja caminó lentamente al jardín Y plantó con sus propias manos El árbol de ciruelo Doña Jimena lloró Como nunca la muerte de su amado esposo Sus lágrimas Saladas y amargas Surcaban su rostro En un torrente desconsolado El destino le había arrebatado A su compañero de vida Dejando un hueco oscuro en su corazón Que parecía Imposible de llenar Pero el sufrimiento de Doña Jimena No terminaba ahí Su hijo Su tesoro más preciado Había sido condenado a muerte injustamente Las leyes del tiempo Habían pasado implacables Y habían llevado a su vástago Por un camino de infortunio Y desesperanza La desgracia había echado raíces en su vida Y el peso de la tragedia La envolvía Como en una sombra Una sombra Muy macabra Los años transcurrieron Cada uno cargado Con la carga insoportable De luto y la pérdida Pero en medio de la oscuridad Algo crecía En el jardín trasero De la casa De Doña Jimena Un pequeño árbol de ciruelo Había surgido de la tierra Ansioso por florecer Y brindar un rayo De esperanza En aquel sombrío escenario En cada temporada El árbol de ciruelos Se volvía más grande y hermoso Extendiendo sus ramas Con gracia y vigor Sus flores blancas y delicadas Eran un testimonio silencioso De la renovación y la vida En medio de la tragedia Doña Jimena Aunque sumida en el dolor Encontraba consuelo En la majestuosidad De aquel árbol Los años siguieron pasando Y Doña Jimena Abandonó este mundo Dejando a Tomás Convertido en todo un hombre Aunque se llevó a la tumba El secreto de la maldición Que le quitaría la vida Tomás encontró el amor en Ana Una hermosa mujer Con quien compartió su vida Hasta aquel fatídico día Su cumpleaños Número 35 El rugido del viento Retumbaba con una ferocidad Sobrenatural En la oscura y desolada Casa de Texas Las nubes se congregaban En el cielo Sobre el pueblo de San Miguel Presagiando La llegada eminente De una tormenta El ciruelo Que alguna vez Fue un símbolo de protección Contra los rayos ardientes del sol Y un generoso proveedor de frutos Ahora se levantaba como un monstruo Surgido de las profundidades más siniestras del infierno Sus ramas se contorsionaban Como brazos malignos Acechando a los desdichados habitantes de la casa Con la intención De arrebatarles su cordura El sonido del roce de sus hojas Parecía una burla mordaz Una burla del destino Que aguardaba a los ocupantes De aquel recinto macabro Desafiante Con sus ramas Que semejaban garras monstruosas Estas golpeaban sin piedad la ventana Como si aguardara impaciente A que alguien respondiera a su llamado La lluvia no se hizo esperar Y los relámpagos se dibujaron en el cielo Creando siluetas demoníacas Que danzaban en torno a la casa Los truenos estallaban con una violencia ensordecedora Sacudiendo los cimientos de la morada El aterrador espectáculo Despertó Ulises Un niño inocente Que al presenciar las sombras malditas Reflejadas en su habitación Fue presa del pánico Y desató un grito Que parecía resonar En las entrañas De las pesadillas mismas Sus padres Tomás y Ana Corrieron a su habitación Desesperados Por saber que ocurría Al abrir la puerta Encontraron Al niño temblando de miedo Señalando hacia la ventana El ciruelo continuaba golpeando la ventana con furia Sus ramas parecían querer entrar y atrapar a los habitantes de la casa Tomás intentó tranquilizar a sus hijos Diciéndoles que era solo una tormenta y que todo estaría bien Sin embargo El sonido del viento y el aspecto amenazador del árbol generaban una sensación de inquietud que era difícil de ignorar Decidieron cerrar las cortinas para evitar ver las siluetas terroríficas que los rayos proyectaban en la habitación Pero incluso en la oscuridad El sonido de las ramas golpeando contra el cristal persistían con una siniestra melodía De repente Un trueno ensordecedor sacudió la casa La electricidad se fue sumiéndolos en la oscuridad total El rugir del viento y la lluvia se volvieron aún más aterradores sin la distracción de la luz eléctrica Los pasos apresurados de Tomás resonaron en el silencio mientras buscaba una vela en la oscuridad Cuando finalmente encontró una la encendió Y la débil luz reveló una escena aún más escalofriante Las sombras se retorcían en las paredes pareciendo moverse de forma maligna El ciruelo ahora iluminado por la luz de la vela se veía aún más grotesco Sus ramas parecían estirarse hacia la casa Con tentáculos retorcidos esperando atrapar a sus incautos ocupantes Ana se aferró a Ulises con fuerza Incapaz de controlar su propio miedo Tomás, como el hombre valiente y racional que era Abrazó fuertemente a su esposa Asegurándole que nada malo pasaría Se trataba simplemente del viejo árbol de ciruelas Que tantas veces había regalado sus frutos Los ojos de Ulises se abrieron desmesuradamente Llenos de terror y asombro Mientras su llanto se transformaba en un grito Que parecía fundirse con el estruendo de la tormenta Al momento que la rama del ciruelo rompió con furia la ventana Y arrancó la cortina Los vidrios cayeron en el interior de la casa Mientras el viento se introducía con fuerza Y golpeaba como una bofetada de realidad La cara de Tomás La casa se convirtió en un campo de batalla Entre la humanidad y la naturaleza retorcida El refugio del viento se mezclaba con los gritos Desesperados de la familia Creando un sonido macabro que resonaba en cada rincón del hogar Muebles se volcaron Objetos volaron por el aire Mientras la lluvia se infiltraba implacablemente en cada grieta En medio del caos Tomás vio un destello de esperanza El machete que guardaba junto a la puerta Y así a pocos metros de distancia Con un último esfuerzo se abrió paso hacia él Ignorando el frío que recorría su cuerpo Lo tomó con ferocidad salvaje Como si poseyera un poder ancestral Que podía desafiar al mismísimo infierno Depositando toda su esperanza en ese objeto Para lograr al fin la tranquilidad de su familia Tomás en su mente se repetía una y otra vez Que era solo un árbol de ciruelos Mecido por el viento en medio de la tormenta Pero sus ramas podrían romper más vidrios Incluso el tejado Tomó su sombrero de paja sintiendo el peso de la oscuridad que lo rodeaba Con una faja ajustada en su cintura Como si se tratara de restringir los demonios internos Que se agitaban dentro de él Se adentró valientemente bajo la tormenta Su determinación de hierro lo llevó a enfrentarse Con el maldito árbol que alzaba sus ramas frente a él El machete en su mano temblaba Mientras se acercaba al árbol retorcido Sin vacilar Comenzó a cortar frenéticamente las ramas que se aproximaban Pero la lucha era inútil Parecían brotar sin cesar Como una maraña siniestra De extremidades oscuras y retorcidas Cada rama que caía era reemplazada al instante Como si el árbol estuviera poseído por una fuerza maligna Una entidad empeñada en defender su territorio con ferocidad sobrenatural En medio del caos El árbol mostró su verdadero rostro Con un movimiento siniestro Una de sus ramas se abalanzó hacia él Golpeándolo con fuerza en la cara El impacto fue brutal Haciendo que girara la cabeza Y dejando una herida desgarrada en su mejilla La sangre brotó Mezclándose con la lluvia Pero eso no fue todo El árbol parecía saborear su triunfo Con un crujido espeluznante La rama que lo había golpeado Se retorció grotescamente Formando una sonrisa malvada en su corteza El sonido de madera astillándose Se convirtió en una risa macabra Que resonó en los oídos de Tomás Como si el árbol se deleitara con su sufrimiento Tomás se tambaleó Luchando para mantenerse en pie Mientras la sangre corría por su rostro Y sus ojos se llenaban de terror Miró a su familia Incapaz de ocultar El horror que se reflejaba en su mirada Los gritos desgarradores de Ana y Ulises Llenaron el aire Mezclándose con el estruendo de la tormenta En medio de la oscuridad Apenas si se podía Ver la escena macabra Que se desarrollaba frente a ellos La silueta El hombre valiente parado En el exterior de la casa Se recortaba Contra el paisaje sombrío Revelando su figura enmarcada Por la noche tempestuosa Tomás Ahora convencido De que no se trataba De un simple árbol Sus piernas temblaron Miles de pensamientos difusos Inundaban su mente Pensó en correr O gritar Tal vez pensó en llevarse lejos A su familia Pero ¿A dónde? La tormenta era terrible Y no había ni un vecino cerca De aquella solitaria casa Debía demostrar fortaleza Frente a su familia Sus golpes al inicio Parecían fuertes y precisos Las ramas seguían cayendo Una a una Con la esperanza De doblegar aquel siniestro árbol Los golpes secos Resonaban casi con la misma intensidad Que los rayos Sus fuertes brazos Parecían recordar Las largas jornadas Bajo el sol A las cuales estaba ya acostumbrado Con un intento inútil Tomás intentó limpiar La sangre que empapaba su rostro Manchando sus manos Y su conciencia Aferrándose al machete Con una renovada determinación Se preparó Para enfrentar La amenaza Con todas sus fuerzas Pero el árbol No se rendía fácilmente La madera crujía Y goteaba Sabia oscura Como lágrimas del mal Que se burlaban De los esfuerzos De Tomás El agotamiento Comenzó a ser Meya en él Su cuerpo Castigado por el combate Feroz Se volvía cada vez Más pesado El sudor Se mezclaba Con la lluvia Creando Una película Resbaladiza Sobre su piel Dificultando Su agarre Con el machete El árbol Parecía comprender La obstinación De Tomás Y en un último Acto de desesperación Intensificó Su defensa Las ramas Enredaron A un brazo Siniestro Alrededor Del cuerpo De Tomás Apretándolo Con una fuerza Sobrenatural El aire Se llenó De sus gemidos De dolor Y desesperación Mezclados Con la sonrisa Burlona Del árbol Cada intento De liberarse Solo lo hundían Más en las fauces Del mal Finalmente El árbol Declaró Su naturaleza Maldita Con una danza Macabra Y siniestra El ser maldito Reveló Su verdadero poder Con un golpe Feroz En el techo De la casa Una rama Del árbol Se partió Y se transformó En una estaca Puntiaguda El viento Se alió Con la criatura Maligna Guiando la estaca Con una precisión Infernal Hacia el abdomen De Tomás Intentó gritar Desgarrar el aire Con su desesperación Pero solo logró Emitir un sonido Ahogado Sofocado Por el dolor Inimaginable Que se apoderaba De él La vida Abandonaba Su cuerpo Y a pasos Agigantados Mientras la agonía Envolvía Envolvía Cada fibra De su ser Sus ojos Llenos de una mezcla De terror Veían como la vida Se desvanecía Ante sus propios ojos El mundo Se volvía borroso Una nebulosa sombría Se apoderaba De su visión El dolor Abrumador Le robaba el aliento Y cada latido De su corazón Parecía Ser el último Suspiro De su vida Ana Incapaz De creer Lo que presenciaba Dejó Que la desesperación Se convirtiera En una súplica Silenciosa A San Miguel Arcángel El santo Patrono De su pueblo Justo en el momento En que sus labios Pronunciaron El nombre Del santo La ira De los cielos Se hizo sentir Un rayo Como un dedo Divino Descendió Con una fuerza Apocalíptica Sobre el ciruelo Maldito La explosión Redujo El árbol Retorcido A pedazos Que volaron Por el aire Como proyectiles Mortales El estruendo Ensordecedor Del impacto Se mezcló Con los gritos De horror Y el llanto Desesperado El cuerpo De Tomás Fue arrojado Violentamente Al suelo Dejándolo Gravemente herido Pero con vida Su figura Yacía ahí Frágil Y maltrecha Testigo De la furia Divina Que había destruido El árbol Maldito A pesar del dolor Y la debilidad Que lo embargaban La chispa De vida Aún ardía Dentro de él Ana Corrió Hacia Tomás Sus manos Temblorosas Tocaban Tocaban su rostro Ensangrentado Sintiendo El pulso Débil Que aún Latía En su cuerpo Maltratado En un susurro Desgarrador Pronunció Su nombre Rogando A todos Los poderes Divinos Que le permitieran Aferrarse a él Por un tiempo Por un tiempo Mientras Tomás Con una sonrisa En la cara Le dijo Murmurando Ustedes Están bien Y eso Es lo único Que importa Esas fueron Sus últimas palabras Mientras Exhalaba Su último Aliento Ana Lo abrazó Tiernamente Cubriéndolo De las últimas Gotas De lluvia Mientras En la oscuridad La silueta De una vieja Mujer Se acercaba A aquella casa Al ver La escena Suspiró Y dijo Para ella misma He llegado Tarde Ahora Será imposible Perpetuar La maldición A otro niño Mientras Lo susurraba Tomó Una vara De aquel árbol Destruido Y solo Con su tacto Se transformó En un pequeño Joven árbol Ella Se lo llevó Cargando Mientras El manto De la noche La cubría Quizás Buscando Una nueva Familia Que atormentar Te agradezco Si llegaste Hasta el final Del video Suscríbete Al canal Para escuchar Más historias Así Y ahora Si Muchas gracias Y hasta La próxima Chau